Máximo Cerdán La cumbia ya empezó, el baile comenzó Vamos bailando todos este ritmo con sabor Tienes que disfrutar, no vas a bailar Con el grupo que onda tú le tienes que gozar La cumbia ya empezó, el baile comenzó Vamos bailando todos este ritmo con sabor Tienes que disfrutar, no vas a bailar Con el grupo que onda tú le tienes que gozar Y ahora Tójale carnal ¡Rosastonis cajero! La cumbia ya empezó, el baile comenzó Vamos bailando todos este ritmo con sabor Tienes que disfrutar, no vas a bailar Con el grupo que onda tú le tienes que gozar La cumbia ya empezó, el baile comenzó Vamos bailando todos este ritmo con sabor Tienes que disfrutar, no vas a bailar Con el grupo que onda tú le tienes que gozar Este es el grano que se mueve La cumbia ya empezó, no vas a bailar La cumbia ya empezó, el baile comenzó Vamos bailando todos este ritmo con sabor Tienes que disfrutar, no vas a bailar Con el grupo que onda tú le tienes que gozar La cumbia ya empezó, el baile comenzó Vamos bailando todos este ritmo con sabor Tienes que disfrutar, no vas a bailar Con el grupo que onda tú le tienes que gozar Y este ritmo se va Tienes que disfrutar, no vas a bailar